Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, catequesis de andar por casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y la hermana María y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es viernes 5 de febrero y vamos a hablar de la Lectio Divina con el Evangelio del Domingo. Recordar la fe quece cuando se comparte. Nos volvemos a encontrar para preparar juntos esta liturgia de la Palabra que nos regala a la Iglesia el día 7 de febrero. Pedimos al Espíritu Santo que nos disponga interiormente para saber acoger, poder escuchar y dar vida a esta Palabra que se nos regala. Lo hacemos en clave de familia. Ojalá podamos reunirnos en familia, proclamar su Palabra, dejar que que cale dentro de nuestro corazón y que podamos hacerla resonar en este momento que compartimos y a lo largo de la semana. Por eso pedimos al Espíritu Santo, pedimos a Virginia que nos vaya introduciendo con esta música de fondo que nos dispone interiormente a la acogida. Leemos del Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí. Para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. ¿Qué nos dice esta palabra? Es muy bonito porque nos ayuda a conocer de cerca a Jesús. Jesús ha estado en medio de nosotros durante 30 años, en una vida oculta en Nazaret, donde podemos imaginarnos cómo ha sido esa vida, esa vida sencilla de un pueblo sencillo y con un ritmo sencillo. Y una vez que ha comenzado, veíamos que desde el bautismo que Jesús recibe en el río Jordán, pues comienza su vida pública. Hemos visto cómo eligió a los primeros discípulos el domingo pasado, os haré pescadores de hombres. Y ahora el evangelista Marcos nos describe lo que es como una jornada en el día a día de Jesús. Y vemos, nos vamos parando un poquito en este recorrido y yo les invito a que se pongan al lado de Jesús. Vamos a seguir este día, estas 24 horas de Jesús y vamos a sentir que estamos ahí a su lado. Y entonces le seguimos. Vemos cómo comienza este pasaje diciendo que Jesús y sus discípulos salieron de la sinagoga, donde hemos visto que Jesús es maestro y enseña y enseña con una autoridad distinta a la que tenían los escribas. Y entonces esto llamaba la atención sobre quienes les estaban oyendo en ese momento. Iba con Santiago y Juan, con Simón y Andrés, estos cuatro discípulos que sabemos que ha escogido. Y resulta que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y se lo comentaron a Jesús. Y qué bonito, ¿no? Venga, vamos a contemplar lo que hace Jesús, ¿no? Podría haber dicho, curada está y ya está. O como hizo con él, con el endemoniado, ¿no? Fiebre, sal fuera. Pero Jesús, en esta ocasión, ¿no? Podemos ver cómo se acerca, la coge de la mano y la levanta. Qué bonito, ¿no? Me parece entrañable desde estos gestos de Jesús, ¿no? Donde vemos pues esa, esos gestos tan humanos, ¿no? Tan cercanos. Pues seguramente la suegra de Simón, pues ya era una señora más mayor que los demás, ¿no? Y él, pues ese gesto de acercarse, de tomarla de la mano y de ponerla en pie, ¿no? También es la manera de devolverle su dignidad, de levantarla, ¿no? De levantarla, de estar postrada en cama. A consecuencia de la fiebre, él la pone en pie. Y como consecuencia de esto, se le pasó la fiebre y ella, ante este regalo que le ha hecho a Jesús de sanarla, de ponerla en pie, de tomarla de la mano, pues se puso a servirles, ¿no? Me imagino que su corazón estaba tan espléndido, tan gozoso de esta experiencia de encuentro con Jesús que se puso a servirles, ¿no? Después llega el anochecer y como los enfermos y endemoniados, bueno, pues se agolpaban a la puerta, ¿no? Todos buscando a Jesús, ¿no? Todos deseando sentir su mirada, sentir su mano, sentir su palabra para liberarlos, ¿no? Un Jesús que viene a liberarnos, a salvarnos de aquello que nos impide vivir con dignidad. Y pasa, ¿no? Las horas, el tiempo que sea, y sigue contándonos márconos que llegó la madrugada y Jesús se levantó, se marchó al descampado y allí se puso a orar, ¿no? Qué importante sería para Jesús estos momentos de intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? El que venía de estar con ellos, ahora al estar en la tierra también, ¿no? Como los momentos de oración, como los momentos de esa intimidad, son momentos de cielo, ¿no? Y pedirle que nos haga partícipes de su oración, ¿no? Como a Él se dirigía al Padre, como a Él se dirigía al Espíritu Santo, qué ambiente tan especial se vivía en ese descampado que estaba unido el cielo y la tierra tan fuertemente. Bueno, amanece un poco más, me imagino, y ya pues Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. ¿Por qué? Todo el mundo te busca, Jesús. Todo el mundo te busca. Y Él respondió, no, diciendo, bueno, pues vamos a darle respuesta a esta gente que me está buscando, sino vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Qué bonito, ¿no? Esta respuesta de Jesús, ¿no? Y esta jornada que vivió Jesús, que está muy en paralelismo, ¿no? En paralelismo opuesto, para hablar con más claridad, de lo que nos presenta la primera lectura del libro de Job, donde, bueno, pues Job en esta en esa etapa de cuestionarse todo y siente que sus días corren como la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Esto es lo que resuena en este momento en el corazón de Job, que después veremos que cambia, ¿no? Pero lo que nos presenta la liturgia es esto, este domingo. Job, que hace una experiencia así, de la fatiga, de no merecer la pena. En cambio, Jesús nos presenta un día intenso y nos podemos preguntar, ¿cuál es la clave? La clave es que Jesús se entrega a los demás. Está, tiene claro cuál es su misión y por eso vive entregado totalmente a ella. Anunciar la palabra, a ser maestro, a ser liberador tanto de enfermedades como de los malos espíritus, de vivir en esa intimidad con el Padre y el Espíritu Santo y de cuál es, para qué ha sido enviado para predicar esta buena noticia hasta las aldeas más cercanas, ¿no? Entonces, ¿y yo? ¿Cómo vivo mi jornada? ¿Cómo es mi día a día? ¿En la clave de Job o en la clave de Jesús? ¿Cómo puedo hacer que mi día a día? ¿Cómo puedo sentirme muy cerca de él y hacer que mi trabajo, mi trato en casa, con la familia, en los espacios de ocio, en las redes? ¿Cuándo me contacto con los demás? ¿Cómo puedo hacer esa misma experiencia de Jesús? ¿Cómo puedo ser portadora, portador de una buena noticia? Bueno, pues en familia vamos a organizarnos la semana. Vamos a ver ese horario que vamos a llevar adelante y después de orar, de gustar, de sentir la presencia de Jesús en su día, como él vivió esa jornada, pues también nosotros queremos de su mano programar nuestra jornada, programar nuestra semana para que él esté siempre en medio de nosotros y sea la luz que llevemos a los demás. Pido al Espíritu Santo que en cada uno de vuestros corazones, debida a esta palabra, para vosotros y para los huesos, para cuantos os rodeen y necesiten encontrar a un Jesús que se acerca, que nos toma de la mano y que nos pone en pie. El Señor os bendiga. Un abrazo y hasta el próximo día.